Mi amigo es el monstruo que habita en mi piel Él está en mi cabeza, me dice qué hacer No intentes salvarme, no puedes vencer Si crees estar loco, tal vez estás loco Yo buscaba falta y obre portadas en la prensa Todo tiene un costo Quise destacar y hacerlo por mis temas Y poder vivir en paz teniendo todo Quise recibir lo que gané, también lo asunto